www.jardinjaponés.org.ar Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo plan de viaje. Como cada semana, te proponemos conocer los mejores lugares de nuestro país. Este es nuestro plan de viaje de hoy. En San Juan, visitamos una fábrica de aceite de oliva y te mostramos el proceso. En Mar del Plata, charlamos con un humorista que tiene miles de kilómetros recorridos. Y en Cuarsur, Marcelo presenta opciones para invertir en nuestra ciudad. Así comenzamos. Mar del Plata tiene una gran oferta teatral. Este año, más de 700 son las obras que están en cartel para que tanto turistas como marplatenses puedan disfrutar de espectáculos municipales y de gestiones privadas. Nos espera Gato Peters en la Sala Melanie del Complejo Teatral Radio City, Roxy y Melanie para contarnos todos los detalles de su espectáculo. Cuentero. Bueno, Gato Peters, primero que nada, felicitaciones por la obra porque nos encantó. Bueno, me alegro que les haya gustado. Esa es la idea, que la gente le guste y que se encuentre reflejado el espectador en alguna de estas fotos que nosotros pintamos, narramos o describimos. Bueno, hay un dicho que dice, más kilómetros que el Gato Peters. ¿Cuántos kilómetros y por dónde? Sí, está buenísimo. Mirá, nosotros hace muchísimos años que andamos en esto y yo hago, para los que andan mucho en auto o se van a dar cuenta, tiene una medida 11.000 kilómetros de auto por mes. Hago desde hace mucho tiempo. Gasto los autos en un año y medio, dos. Y bueno, me tocó en esta carrera, y no reniego, por ahí lo que hacían los cómicos de la legua, de ir de pueblo en pueblo presentando el espectáculo. Porque a lo mejor yo hago 90, 100 teatros en el año y son 90, 100 funciones. Y un teatro por pueblo. O sea, anoche estuvimos en Montehermoso, hoy estamos en Mar del Plata, vamos a San Bernardo, vamos a Necochea, vamos a Claromecó, y todo el invierno es igual, nada más que es de fines de semana, de jueves a domingo, pero hacemos todo el interior. Fundamentalmente las provincias de lo que es la región central del país. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, algo entre ríos, la Patagonia. Así que en esos lugares se nos va la vida dando vueltas, ¿no? Y el espectáculo tiene mucho de eso, ¿no? De los pueblos, los paisajes. El espectáculo trata de ser lo más federal posible. Yo, a ver, por los lugares que yo ando, la gente me manda historias. Yo todos los días bajo del Facebook seis, siete historias, trato de incorporarlas. Algunas porque tienen valor per se por la historia misma y otras porque me sirven para dar una referencia, para pintar un paisaje, para usarla de pasada, contar dos o tres. El oficio de uno por ahí de tantos años en esto sirve para armar la secuencia, decir cuál puede ir primero, cuál después, cuál es el remate. Y, por supuesto, los relatos, los sucedidos, los apuntes vienen de los lugares que uno anda, de esta región que yo te digo central. ¿Cómo llegó alguien que estudió veterinaria a hacer un cómico que llena salas? Pero no es tan casual. Vos sabés que nosotros en La Plata, cuando yo estudié, yo me recibí en La Plata, había menos universidades en el interior que hoy. Entonces venían gente a estudiar a La Plata desde todo el país. Y ahí había un mosaico, un paisaje, había muchas guitarreras de estudiantes. Y había un mosaico de tonadas, de paisajes, si querés, porque, bueno, cada uno hacía lo que sabía. Uno guitarreaba, otro bailaba, otro cantaba, otro contaba. Entonces todos ansiosos de mostrar de dónde veníamos nosotros. Y, bueno, se hizo como un pasatiempo de estudiante, que en su momento me permitía entrar gratis a un boliche de esos de guitarreada o arrimarme una chica que invitaran un vaso de vino. Después llegué a tener hasta mi propio boliche de guitarreadas con otros amigos que se llamaba Tarquino. Yo nunca pensé que esto podía ser un medio de vida. De hecho, me recibí, me dediqué a la docencia, hice un postítulo en docencia, fui funcionario en educación. Lo que pasa es que un día Fernando Bravo, hace ya muchos años, me encontró girando en ese paisaje universitario y me convenció de que yo me podía dedicar a esto y yo lo convencí de que podía hacerlo siguiendo en el interior. Seguía viviendo en el interior, así que así fue. Bueno, este programa se ve en casi todo el país, así que para nuestros amigos viajeros que nos están mirando, ¿cuáles son las próximas funciones del Gato Peters en febrero, por ejemplo, o en lo que resta de la temporada? Bueno, nosotros tenemos siempre la misma matriz. Estrenamos un espectáculo en enero, lo presentamos en los lugares de veraneo, hasta el año pasado iba a Córdoba, este año no vamos a Córdoba porque ya eran muchos kilómetros por semana. Estamos todos los jueves, en este caso, en la Sala Melari en Mar del Plata, el complejo Radio City, y después hacemos dos fechas en Necochea, tres fechas en Montermoso, dos fechas en San Bernardo. Bueno, hacemos una escapada a Miramar, que es en la provincia de Córdoba, en la zona de la Laguna de Mar Chiquita. Vamos a hacer festivales, hacemos un festival en el norte de La Pampa, en Intendente Alvear, hacemos dos festivales en la provincia de Santa Fe, uno en la Fiesta Nacional de las Culturas, que se hace en un pueblo que se llama Carlos Pellegrini, y otro se llama Todo Pulmón, en un pueblo que se llama Santa Isabel. Hacemos la fiesta del turismo pampeano en Huatraché, vamos a Paraná, la capital de Entre Ríos, a una fiesta popular, en un parque, y después en marzo programamos la cartelera de todos los años. Yo tengo una matriz que decía, este espectáculo que nosotros estrenamos, lo paseamos todo el año, y a fin de año lo ponemos en un disco. Los discos ahora son virtuales, son online, pero hacemos un disco, y Borges decía que los autores publican para no seguir corrigiendo. Yo digo que edito discos para obligarme a renovarme, entonces esto me hace que cuando este espectáculo Cuenteros, que se llama el de este año, tenga un año, yo lo voy a tener publicado en algún disco, va a estar en YouTube, y nosotros vamos a estar estrenando seguramente un nuevo espectáculo. Así que, yo soy como el programa, vivo de viaje, así que los que me vean pasar van a estar invitados a acompañarnos en un espectáculo que es muy de entrecasa, muy de pueblo, muy de las raíces nuestras. Yo digo que esto es folclore porque son dichos que no tienen dueños, o relatos que no tienen dueños, a veces de pueblo en pueblo cambia el nombre del protagonista, y el relato es el mismo. Son de tradición oral, porque van pasando de generación en generación, de boca en boca, y esto un poco es la definición del folclore, el saber popular, anónimo, y que pasa de boca en boca. Así que a los amigos de viaje que nos vean pasar, están invitados a acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, invitamos a todos nuestros amigos viajeros de plan de viaje que nos están viendo para que vengan a verlo a Mar del Plata, a la sala Melanie, a la gente que nos ve desde acá. Bueno, desde ya están invitados, muchas gracias, y que sea un buen año para todos de viaje. ¡Gracias! 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 Complejo Cultural y Ambiental Jardín Japonés, belleza infinita en el corazón de Palermo, paz, tranquilidad, gastronomía japonesa, actividades culturales, administrado por Fundación Cultural Argentino-Japonesa, jardinjaponés.org.ar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Salud a todos, bendiciones, muchas bendiciones por muchos profesores más. Hay gente detrás mío que ayuda en este momento y que hace que este momento sea feliz. Muchas gracias a todos. Bueno, Marcelo Mancilla, primero que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en Cuarsur. Muchas gracias a ustedes por venir. Son bienvenidos como siempre. Bueno, contame qué es Cuarsur. Sé que tienen varios edificios que ya han entregado. Bueno, Cuarsur somos una empresa constructora que construye, vende y financia. Las características que tenemos es que financiamos a 150 cuotas en pesos y bueno, durante el periodo constructivo lo que hacemos es dar un seguro de caución. O sea, lo que brindamos es la seguridad que el cliente cuando va a comprar desde el pozo, que es lo que cuesta tanto, ese tiempo donde uno tiene tanto miedo para poder adquirir un departamento, bueno, tiene el dinero asegurado. No hacemos fideicomiso, tenemos, todas nuestras obras tienen la misma razón social y otra ventaja que tiene el cliente es que puede pasarse de una obra a otra en caso de que empezó en el Cuarsur 1 y bueno, hicimos el Cuarsur 3 en La Perla, me quiero pasar porque me gusta más el Cuarsur 3. Bueno, si hay disponibilidad, se puede pasar. ¿Qué características tienen los edificios? Estuve viendo y son uno más lindo que el otro. Bueno, en determinada zona tienen distintas características, pero lo que buscamos es tener, estamos parados dentro de tres pilares, que es la seguridad, la calidad del edificio y la financiación. O sea que luego en cada lugar tiene alguna característica especial el edificio que hacemos, pero en realidad esos tres pilares son para todos. La calidad siempre es, todos con un altísimo nivel cada uno de ellos y bueno, lo que buscamos es que el cliente esté más que conforme cuando recibe el departamento. Algo más que hacemos es que nosotros nos destacamos porque a los tres años que el cliente recibe el departamento, que aproximadamente tiene pago un 50-55% del valor del mismo, tiene posesión y escritura. O sea, no es que va a escriturar dentro de un año o dos años, no, no. En el momento que toma posesión se escritura automáticamente y el cliente a partir de ahí tiene un crédito de la cantidad de cuotas que le queden, que puede ser de 8 años, 10 años, ¿sí? En pesos, o sea que similar a un alquilar. Hay mucha gente que nos está mirando a través de la señal 525 de Flow en todo el país para aquellos que quizás quieren no solamente para vivir la gente de Mar del Plata, sino también para invertir, a lo mejor que es una buena plaza Mar del Plata. Y hoy que no podemos comprar dólares, que no podemos ahorrar en dólares, que vamos a comprar al banco y resulta que no sabemos si está el dólar, que podemos comprar a 63, a 80, a 75, que hay tantos valores, Entonces, bueno, siempre la mejor inversión fue en ladrillos, ¿sí? Mirá, te hago un ejemplo. En el año 2000, un departamento, un monoambiente en Mar del Plata valía 6.000 dólares. Hoy, un monoambiente año 2020, o sea, pasando 20 años, vale 65, 70.000 dólares según la cantidad de metros. Pero la realidad es que ha cambiado, o sea, no es que siguió valiendo igual en dólares, sino que creció en dólares. Por eso es que se llama que la inversión en ladrillos es la inversión más segura que existe, ¿sí? A veces algunos dicen, bueno, voy a comprar un auto, pero el auto se desvaloriza al otro año, se deprecia por el cambio y el uso. En cambio, siempre la propiedad se mantiene. El hecho de poder comprar e invertir en dólares, pero que a su vez puedas comprar en pesos como hacemos en Cuarsur, bueno, es una doble posibilidad de ganar, ¿sí? Bueno, aquellos que estén interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales y tenés un 0800 también. Tengo un 0810-333-5533 a través de www.cuarsur.com y si no, a través de Facebook, Cuarsur Edificios, y todo lo que necesiten pueden acercarse, consultar sin compromiso, y si quieren elegir un departamento y tienen decidido invertir en Mar del Plata, bueno, el mejor lugar y la mejor financiación, Cuarsur Edificios. Gracias. Gracias a vos. Antes de ir a la pausa, les dejo esta trivia para jugar en sus casas. Catamarca está ubicada al noroeste de Argentina, en la región del Norte Grande Argentino, limitando al norte con Salta, al este con Tucumán y Santiago del Estero, al sureste con Córdoba, al sur con La Rioja y al oeste con Chile, cuyo límite está determinado por la divisoria de agua de la cordillera de los Andes. Con 368.000 habitantes, según el Censo de 2010, es la quinta provincia menos poblada. Por delante de La Rioja, la provincia de La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Su economía es una de las más diversificadas del país, pero sus habitantes se ocupan fundamentalmente de la minería, la industria, el comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura. Y si hablamos de viajes, la temperatura es muy importante a la hora de viajar. ¿Sabés qué región integra San Fernando del Valle de Catamarca? ¿La región árida, semiárida o húmeda? Tras la pausa, les doy la respuesta correcta. La región árida, semiárida o húmeda? La región árida, semiárida o húmeda? La región árida, semiárida o húmeda? Complejo cultural y ambiental, jardín japonés. Belleza infinita en el corazón de Palermo. Paz, tranquilidad, gastronomía japonesa, actividades culturales. Administrado por Fundación Cultural Argentino-Japonesa. Jardín japonés.org.ar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabías la respuesta? Catamarca integra la región semiárida argentina. En la provincia se distinguen dos tipos de climas, el cálido y el árido. Clima cálido tropical serrano que se localiza al noroeste de la provincia con abundantes lluvias y altas temperaturas y veranos cálidos e inviernos suaves con abundante humedad. A la hora de preparar la valija, ten en cuenta que el aire es seco y caracterizado por el frecuente viento noroeste, cuya máxima intensidad se registra entre los meses de octubre y noviembre. Los veranos son secos y cálidos y los inviernos templados. Estamos en Campo de Olivos, una fábrica de aceite que hay acá en la provincia de San Juan. Mario, contame acerca de las plantaciones que tienen. Bueno, nosotros somos una empresa familiar. Nosotros tenemos acá cultivos de olivos con plantaciones que tienen, o sea, son 17 hectáreas de olivos, de las cuales son olivos que tienen más de 100 años. Están aproximadamente entre los 130 y 140 años de edad. Ahí tenemos dos variedades de aceitunas. Tenemos una variedad que es la variedad Arauco, es una variedad típica americana que sirve para conservar aceite y Arbequina de origen ibérico que solamente sirve para elaboración de aceite. ¿Qué necesita la aceituna para poder crecer bien? Y bueno, el olivo es una planta que necesita sobre todo ser de una zona semidesértica porque es una planta que necesita poca cantidad de agua. Ella solamente toma lo que necesita del suelo y bueno, y sobre todo del sol, que es muy importante. ¿Cuál es el método que se utiliza para realizarle los aceites? Bueno, nosotros trabajamos con un método que es el método tradicional o artesanal, que es el método de prensado. Bueno, y me comentabas sobre el prensado y veo esto que tiene que ver con una pasta que ponen arriba. Claro, nosotros cuando, después que la aceituna se selecciona, se lava, luego va a un proceso que es la molienda. La molienda, bueno, justamente lo que se hace es moler la aceituna y moler todo. Ahí se mole caloso la pulpa todo junto para obtener una masa. Esa masa aceitosa luego le hacemos un batido, ahí tenemos unas amasadoras, que lo que hacemos justamente es agregarle algo de temperatura también para que desprende el aceite y luego comenzamos a llenar estos discos. Estos discos se denominan capacho, forman parte de la adoración artesanal y esto es un método muy antiguo. Estos se van girando de forma manual, uno lo va girando y una palanca lo que hace es accionarlo y comienza la pasta a depositarse, que son más o menos 20 centímetros por 3 de alto. Una vez que se van llenando, lo que vamos a hacer luego es irlo acumulando en un callo que se llama callo prensa, colocándolo como si fuera una torre, hasta llegar a una altura de 100. Entonces, después del mismo peso, la presión natural, lo que va a hacer es que el líquido comience a fluir y esto va a servir de forma de filtro. Entonces, todo el líquido que se obtiene, que es el agua y el aceite, luego se hace una separación en la parte de la decantación. Por supuesto que esto tiene que ir primero a la prensa para poder extraer el aceite. Bueno, contame acerca de las propiedades, porque sé que son muchas las que tiene el aceite. Sí, las propiedades del aceite son bastantes. Bueno, en este caso nosotros elaboramos un aceite que es totalmente artesanal y orgánico. Bueno, tiene el aceite de por sí propiedades importantes como el Omega 3, el Omega 6, el Omega 9. El Omega 3 es muy importante porque es un antioxidante que lo que hace, por ejemplo, es retrasar el envejecimiento de la piel, disminuye el colesterol mal, aumenta el colesterol bueno, es bueno para irrigación cerebral, para articulación, es un antiféptico natural. O sea, si te nombro propiedad del aceite de oliva, tiene muchísimas. Por eso es muy importante consumirlo porque es un alimento muy sano. Bueno, Mario, re interesante el proceso del aceite de oliva, así que ahora nos quedamos para degustar. Sí, ahora el final es la degustación con los productos nuestros, lo que se hace acá, lo que se hace ahora acá. Y bueno, los invito a que justamente que disfruten. Dale, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por la visita. Amigos viajeros, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recuerden que pueden poner me gusta en nuestra fanpage y así enterarse de los próximos destinos que vamos a ir recorriendo con nuestro plan de viaje. También seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.